Estamos, bueno, estamos ya Javi, bueno, estamos con el gobernador electo, reelecto, ya amigo, compañero, Sergio Uñac. Sergio, nos encontramos aquí en la recta final, a cuatro días de las PASO, ¿cómo lo estás viendo? Bueno, muy buenas tardes, la verdad que muy bien. Me parece que esto es un presagio de lo que puede pasar el próximo domingo, y no solamente a lo de la provincia de San Juan, que de hecho estamos trabajando para ganar y ganar bien. Me parece que esto se puede repetir y puede replicar en cada una de las provincias argentinas, y podemos volver a recuperar fundamentalmente la esperanza de habitar un país federal, donde haya un gobierno nacional que se ocupe de todos los sectores, pero fundamentalmente de quienes más necesitan, que son en este momento quienes más están sufriendo, ¿no? Totalmente. ¿Cuál sería tu mensaje, Sergio, para ese sector de la sociedad que todavía está indeciso y que son muchos? Bueno, acá hay dos modelos. El domingo vamos a ejercer el derecho de sufragar en el país, y parece que se agota en eso, en el derecho de votar y expresarse. Es mucho más que eso lo que va a pasar el domingo. Hay dos modelos que empugnan, uno contrapuesto al otro. Hay un modelo representado por el gobierno nacional, que tiene direccionados sus intereses a favorecer al sector financiero, de hecho es así. Y hay otro modelo que es el que representa a Alberto Fernández, y que, bueno, lo acompañamos la mayoría de los gobernadores, te diría todos los gobernadores peronistas, que somos la mayoría de los gobernadores argentinos, en donde estamos poniendo mucho énfasis en recuperar el sector productivo, en sentir que es el empleo el único articulador de la sociedad. Eso es lo que votamos el domingo, uno u otro modelo. Nosotros con Alberto Fernández representamos esto, la recuperación de la industria nacional, del empleo, del trabajo, de la esperanza de habitar un país que tenga un espacio para todos. Después del día domingo, Sergio, ya el lunes directamente a ponerse nuevamente el overall para llegar al 27 de octubre con mucha fuerza. Por supuesto que sí. Esto son las primarias, es un primer paso que es necesario que podamos ganar y bien. Pero la gran batalla final, electoralmente hablando, va a ser el 27 de octubre, y pasado el 11 nos predisponemos a eso, ¿no? Esperemos que nos encontremos festejando el día 28 de octubre. Dios quiera que sea así, Dios quiera que sea así. No me cabe duda que la Argentina va a votar por la recuperación del empleo, del orgullo de habitar un país que debe tener no solamente un mejor presente, sino visibilizar un mejor futuro para todos, ¿no? Sergio, gracias. Gracias a ustedes por todo, gracias a vos. Gracias, Sergio. Gracias, mi hermano, gracias a vos por todo. Muy bien, la palabra del enorme gobernador que tiene San Juan, Sergio Uñac.